La gracia de Dios Padre y de Jesús, servidor de todos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Atentos, vigilantes, con mucha expectativa por la venida del Señor. En esa actitud de alerta, con los ojos muy atentos y preocupados del servicio. En esa actitud quisiéramos, al modo de San Alberto Hurtado, estar siempre listos para el servicio de Dios y especialmente del prójimo a los más pequeños. Felices los servidores a quienes Cristo, al volver, encuentre dedicado a su trabajo, velado en oración y atento siempre respecto del prójimo. Que por la intercesión del Padre Humberto podamos ser también nosotros, servidores, servidoras, que siempre están alerta al paso de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los confirme en el servicio generoso.